Mi nombre es Diana, vivo en Cortaderas y hago la técnica de mosaiquismo que se puede aplicar sobre distintos materiales, utilizando también distintos materiales, ya sea o venecitas o cerámicos que por ahí la gente descarta en la construcción. Esto está hecho con venecitas, esto también, se pueden crear espejos, se pueden decorar baños, hacer mesadas de cocina con distintos materiales y también se puede trabajar por encargue donde se hace el diseño solicitado sobre una malla y después de esa malla se pega sobre la pared y se empastina junto con el resto de los azulejos para que haya uniformidad en colores. Bueno, mi teléfono es el 342-503-2222 y agradezco mucho a la provincia de San Luis y a la Secretaría de Cultura por darnos este empujoncito a todos los artesanos. Y bueno, cualquier consulta, yo trabajo mucho por encargue de acuerdo a lo que soliciten, pero también hago trabajos libres. Y bueno, espero la consulta de ustedes y estaría muy feliz de poder crear para ustedes también.